Tuca, tu mejor época fue en Tigres, igualmente. Duraste mucho tiempo, ganaste títulos. Como técnico, especifica, como técnico. Como jugador, es otra cosa. Como jugador, duraste también mucho tiempo. Y metiste un gran gol, que ya te dije, contra el América en una final. En 1991. Exacto. ¿De ese equipo te acuerdas de alguno en quién estaba? ¿Miguel España? ¿De 91? De 91. Estaba García Aspi. Sí. El equipo era Campos. Campos. Sí, Claudio Suárez. Claudio Suárez. Este, Nava. Ramírez Perales. Perales. Era Nava, Ramírez Perales. Con el Servín. Es de España. Aspen. Jugaba yo de medio. ¿Con Carlos Vera? Con contención, porque se iba siempre con Ecomba, ¿no? Y me quedaba yo de contención con Miguel España. Vera. Patiño. Patiño y Luis. Buen equipo ese. Sí. Bueno, ese, José Ramón, estás preguntándole de ese partido. Pero tú que asegura también del partido cuando salimos campeones antes de que no fuera yo a España. Hace 10 años atrás. Fue la final. 10 años atrás. Contra Cruz Azul. Exacto. ¿Te acuerdas? Qué casualidad, ¿no? Ahí era Olaf, Pablo Luna. Ah, ¿te acuerdas de la línea? Sí. Era Aulino, Vargas. Y lateral izquierdo era... El Golini, ¿no? No, no, ya sabía. El Pareja, López-Saxa. El Pareja, sí. Este... Negrete. Manuel Manso. Manso. Tú y yo. Y tú sabes por qué quedamos en rombo. No, no sabes, ¿verdad? No, no. Es que yo tengo una memoria de veras. Estábamos jugando el primer partido en CEU contra Toluca. Y Manuel Manso anota un gol y en el gol, el festejo, sale expulsado. Entonces, yo jugaba de extremo derecho y tú de extremo izquierdo, Manuel Manso y el centro delantero. Como no teníamos el centro delantero, nos juntamos los dos y ganamos 4-0. Entonces, cuando regresó Manso, nos juntamos Hugo. Tú, Manuel y yo. Y dijimos ahora, déjanos Hugo y yo y que Manso juegue atrás. Y ahí formamos el rombo para la 80-81. ¿Y eso fue iniciativa tuya o de Bora? Tuya. Bueno, bueno, buena respuesta. Lo dices con mucha emoción. ¿Eres Puma? Sí. Sí. Tengo mucho cariño por la institución. De Puma, sí, de corazón. De mucho, pero de más fueron 17 años de institución, tanto como jugador como entrenador. Entonces, el agradecimiento es infinito. Y naturalmente, no puedo, no voy a negar. O sea, que tengo un cariño por la institución y conforme va pasando las cosas. Oye, Ricardo, ¿y no se acercó Pumas antes de que se acercara Cruz Azul? ¿No se acercó Pumas antes de la llegada de Rafa Puente a Pumas? ¿No se acercó? Platicamos. ¿Sí? Sí, sí, platicamos. Ah, porque era una cosa natural y normal. Sí, platicamos. Y un acercamiento. Claro, claro. Pero no llegamos a un marco. Además, está Miguel Bejia Barón, que es un amigo tuyo. Oye, Tuca, eres voz autorizada. Tantas épocas en el fútbol mexicano, buenas, malas, regulares, muy buenas, muy malas, hasta llegar a este punto, en donde, honestamente, el Mundial fue un desastre por donde se le quiera ver, ¿en dónde crees tú o en qué época consideras que México pudo haber dado ese salto de calidad? Porque hay esta Argentina, Croacia, Francia, potencias, pero que sus ligas no son tan buenas. Sí forman buenos jugadores, pero sus ligas no son tan buenas. Porque a veces se dice, es que la liga en México es muy mala, que tampoco creo que sea tan mala. ¿Dónde consideras tú que fue un punto en donde México quizás pudo haber dado ese salto de calidad que no lo ha dado? Yo creo que en Corea, Japón. ¿En los dos mil dos? ¿Dos mil dos? Ahí fue. Como se enfrenta a Estados Unidos. Exactamente. Ahí fue. Mencionas de estas ligas, desde todo, pero hay una diferencia de ellos a la nuestra. La cantidad de jugadores que juegan en otros países de ligas importantes. De Inglaterra, de Francia, de estos países, de España y esto. O sea, es lo que ya están haciendo nuestros vecinos. O sea, propiciando, dando salida a los jugadores para que vayan a jugar a Europa. O sea, yo me acuerdo de Hugo. O sea, Hugo va al Atlético de Madrid. O sea, el primer tiempo fue difícil, ¿no, Hugo? Sí, sí. Y otra vez, Puma apoya a Hugo. Y Hugo logra triunfar. Pero el primer año de Hugo en Europa fue muy complicado. Sí, me cambiaron al técnico que estaba. Exacto. García Trae por otro y no me metí a jugar. Exacto. Entonces, querían regresar y forzó. Ahora, también yo veo, Paco, que los jugadores mexicanos quieren ir a Europa, pero quieren ir a cualquier equipo. A donde sea, con tal de decir, jugué en Europa. O sea, ¿no lo recomiendas? No, yo pienso que se preparen bien para jugar allá. Debes de tener una gran mentalidad y debes de tener una gran técnica. Si no lo tienes, mucho sacrificio. Sí, pero con la mentalidad lo puedes. Con dinero, con la mentalidad puede ser. Mentalidad y técnica. El jugador, el gran jugador es mental técnico. No descarto las otras cualidades, lo físico y lo táctico. Pero si tienes una gran mentalidad y tienes una gran técnica, vas a triunfar. Porque este es el jugador caro. Porque es mentalmente fuerte. Lo que dices, de entrega fuerte, no se va a rendir y todo. Y resuelve las cosas. Así es, claro. O sea, uno me diga que Messi es muy táctico. Maradona era muy táctico. No, tenía una gran mentalidad. O sea, yo tampoco era táctico. Bueno, yo sí era muy táctico. Por eso te dije lo del cambio de la E. No me quedes, espérate. No, no, está bien. Yo discutía con cada entrenador. Yo tenía 19 años y ya tenía problemas con los entrenadores. Pero entablando. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué entrenador le aprendiste mucho? Yo aprendí a mi primer entrenador. ¿Quién fue? Manuel dos Santos Victorino. Ese señor debutó a más de 250 jugadores en Brasil. ¿Esa fue tu referencia? ¿Él? Botafogo. ¿Y en México hubo alguien que te...? Yo creo que Mario Velarde. Y en Pumas, el mejor entrenador considerado es Renato Cesarini y después Mario Velarde. Bueno, Renato Cesarini es un mago, mago. Sí, porque él transformó el fútbol en Pumas. La forma de entrenar, de ir, la forma, la metodología y todo. Ahora que hablan de Renato Cesarini, un formador en toda la extensión de la palabra. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. ¿Crees que ahí radica la diferencia, por ejemplo, entre Croacia, Argentina, Francia, que fueron los tres primeros del Mundial anterior? ¿Tienen mejores formadores que nosotros? ¿Cómo está México en cuanto a formadores se refiere? Muy deficiente. Muy, muy deficiente. De veras. Y es el área donde realmente, si queremos alcanzar un mejor nivel, todos los equipos deberían poner más atención, capacitar más a la gente. A lo mejor Hugo es más joven que yo, no se acuerda, pero a Mario Velarde, Nemo Vázquez, Miguel Mejía Barón, varios entrenadores de Pumas, fueron a España a tomar cursos y trajeron los cursos para poder enseñar a los jugadores. Tanto es que la etapa que inicia Mario Velarde, de entrenador, de director de Fuerzas Básicas, es la etapa donde todos los equipos de fútbol mexicano tenían un jugador de Pumas. Sí, todos. Y la selección, casi todos. Y era la etapa de Mario Velarde. Y yo tengo los cursos. Ellos me los dieron, los cursos, que fueron a España y todos, dejeron, todo, así, me los dieron. Sí. Y yo era todavía jugador cuando me los dieron. Pues ya tenías esa inquietud, tú sabías que ibas a ser entrenador. Claro. Desde los 19. La culpa fue de Hugo, porque él quería jugar de extremo izquierdo, yo dije no. Estoy pensando que Alajor Bora presume decir que me puso del lugar de extremo izquierdo y ya me puso delante del solo. Y fuiste tú. Entonces fuiste tú. Oye, qué padre, cinco títulos de goleón ganado. De la penal izquierdo, imagínate. No, y yo que estoy diciendo, no, es que Bora ya me metió, cuando se fue Caviño, me metió de delantero centro y resulta que no fue Bora. Entonces fue sinvergüenza de Tuca. Es que no sé cómo no te acuerdas, Mario. Oye, y había una cosa. Perdón, perdón. Si uno pica, bota, el otro pica. ¿Te acuerdas? Lo hacemos siempre. Siempre, siempre. Y yo te decía, Tuca, Hugo, vamos a picar 100 veces. En la 101 nos van a dejar. Sí. Jorge Ramos, ¿alguna pregunta más, Jorge? Tuca, el recuerdo es volver a vivir y volver a atraer la juventud al presente. Pero yo lo quiero meter de nuevo en Cruz Azul, en este momento, en esta obligación, entre comillas, porque es un trabajo que usted, me imagino, lo debe hacer con muchísimo gusto. Este plantel de Cruz Azul está bien armado, tiene falencias, no me las va a decir, lógicamente, pero se va a necesitar meterle mano en el próximo verano. Eso por un lado. Y por el otro, recién decía usted, muy acertado, no puede venir a cambiar si Joaquín Moreno le dio una forma a estas alineaciones que ha puesto en estos tres partidos y viene funcionando. ¿Quiere decir que esa línea de tres o línea de cinco, cuando defienden, va a ser de alguna manera la plataforma del parado siempre y cuando las cosas sigan saliendo bien? Sí. O sea, empiezo con tu segunda pregunta primero. O sea, sería muy lógico de mi parte ahorita querer radicalmente cambiar. Tiene mucho tiempo los jugadores, la institución, con este parado. Ahora, hay que mejorar ciertas cosas. O sea, la reconversión, la preocupación por los rebotes, o sea, la posición de balón. O sea, y también buscar que los jugadores estén en posición donde ellos puedan rendir un poco más. Yo creo que se han movido demasiado los jugadores para un lado y para el otro. Y naturalmente, pues un jugador de repente juega de lateral derecho, después está de carrilero, después está de medio y esto y todo. Al final causa una confusión en su cabeza. ¿Pero te gustan los jugadores? Nacho Rivero. ¿Te gustan? Ándale, Nacho Rivero. Pensé lo mismo, Rivero. Y sabemos que Nacho Rivero llegó al Cruz Azul para hacer contención. Sí. Esa es la realidad. Que juega bien Nacho Rivero. Jugando de todo, jugando de todo. Sí, gran jugador. Ahora, juega de todo. Si hay una necesidad, porque yo tenía un dueño que yo podía poner de lateral derecho, esto y lo otro. Ok. Pero, ¿dónde mejor juegas? Tú podías jugar de extremo izquierdo, pero ¿dónde mejor juegas? ¿Dónde mejor rindes? Claro, claro. ¿Dónde mejor te sientes? ¿Dónde cree usted que? ¿Mande? ¿Dónde usted cree que juega mejor Nacho Rivero? Yo pienso que es de contención. Yo pienso de contención. Ahora, yo encontré un plantel que la verdad a mí me ha gustado. Veo jugadores, la verdad con buena técnica individual, con buena disposición y todo eso. Ahora, para poder hacer una transición de línea de 5 a línea de 4 y esto, tiene que venir a base de mucho trabajo. No es tan complicado, porque todos los sistemas se transforman. Una línea de 5 constantemente se transforma en línea de 4, cuando tienen que ir los carrileros. O la de 4 se transforma en 13. O sea, a mí en lo personal no me preocupa tanto el sistema. Para mí el sistema es más para que tengan un orden los equipos. Y cada quien sepa y todos jueguen a lo mismo. Y yo creo que nos falta es esto. De aquí en adelante, que el equipo aprenda que todos jueguen a lo mismo. Si vamos a presionar, si vamos a esperar, hay consecuencias. Si presionamos, tenemos que ganar rebote. Si esperamos, tenemos que jugar al contraataque. Como jugaba Tigres, a lo mismo. Exacto, siempre todos a lo mismo. Pero, y tienes razón, o sea, nos falta mucho trabajo. Pero yo creo que tenemos materia prima para lograr. Ahora, Tuca, una pregunta que tengo desde hace tiempo. Si conseguiste 5 títulos con Tigres, los hiciste jugar muy bien. 5 títulos con un equipo de equipo, con muy buenos jugadores. ¿Por qué Tigres no te dio un homenaje? ¿Le decías un homenaje, Tuca? Pero no es una cosa que me importa. Una buena despedida. Ahora, vamos a los futbolos. Los 5 títulos se dieron, pero se dio una transición. Porque el primer título se da en el 2011. Sí. Y el segundo se da en 2015. Sí. Pasa mucho. Entonces, este trabajo de ir depurando, llamando uno, sacando otro, trateando y metiendo todos a un sistema, que todos jueguen a los mismos, me tardó 3 años. Claro. Pero, ¿cuál fue tu mejor Tigres? Campeón. ¿Cuál fue? Uy, sufrimos mucho. Pero también tuvo grandes equipos que no quedaron campeones. Acuérdate de esa final contra Pachuca. Claro. Que de milagro, la verdad, no nos terminaron dando la vuelta en el marcador, en el 2001. Sí. Un equipazo también ese de Tigres, que quedó su campeón. Yo también. En Chivas. Sí. Chivas que perdimos contra Necaxa. No me recuerdes. Fietra, en este partido perdimos cinco goles en el Azteca y cinco goles en Jalisco y un penal. Me acuerdo del penal. Oye, tengo una pregunta que a ver si me la vas a contestar de manera como eres siempre, pero el cambio de Tigres a Juárez no fue un cambio muy brusco en cuanto a experiencia, calidad. Talento de los jugadores y que de repente te encontraste con algo que no esperabas, porque la diferencia, no te voy a decir que es abismal, pero el cambio de talento de los jugadores, no te sentiste impotente como diciendo, es que yo esperaba algo más. Sí. Gracias. 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 Gracias.